Bueno, qué gusto recibir en Desayunos Informales el escritor, terapeuta en tanatología, terapeuta de grupo de pareja y de familia, Alejandro Cortz. Bienvenidos, un gusto. Bienvenido, Ale. Gracias, querido. Gracias por estar acá. Maravilla. Ya lo mostramos en el arranque del programa, pero bueno, ahora queremos que nos cuente cómo. Está hermoso, ¿no? Lo voy a dar vuelta, Pablo. Hermoso, una caja. ¿No? Todo, la estética, el dibujo, adentro, ya lo habíamos mostrado, pero vamos a aprovechar, no solamente para sacar el libro, sino también para ya dejar las cartas, porque lo que queremos en algún momento, después quizá al final, que cada uno saquemos una carta y, bueno, y nos digas qué significa, ¿no? Ese es mazo de carta. Impresionante. Ahí están todos los animales. Divino. Ah, que ya los vamos a ver. Los vamos a dejar por acá. Pero contanos, puntapié inicial, ¿cómo surge la idea de hacer este trabajo? En la cultura nativa americana es común que el conocimiento se pasa por medio de observar a los animales. Los animales son conocimiento hecho vida. O sea, nosotros los seres humanos podemos elegir hacer una cosa u otra. Los animales, ante un conflicto, cada uno ya tiene una estrategia. Ajá. Entonces, no resuelven igual un venado, un puma o una libélula, un conflicto. Esto es muy común en las tradiciones de Norteamérica. Hay toneladas de libros con cartas que te explican los distintos animales de Norteamérica y la cosmovisión de Norteamérica. Es la primera vez que se hace un libro de estos con las tradiciones sudamericanas y con animales de Sudamérica. Hace 13 años yo estaba en Barcelona, me encontré con Gusti, que es el dibujante, que es un hombre de medicina del camino indígena, pero que vive allá en Barcelona. Y le dije, tengo un sueño, hacer por primera vez los animales de América del Sur. Y me dijo, yo te lo dibujo, me animo, me encanta, sí, vamos. Y bueno, nos llevó un tiempo hacerlo y aquí está, dimos a luz en esta época, felices de estar trayendo nuevas herramientas. Alejandro, contanos de qué es la Confederación de la Cruz del Sur. Son toda la cosmovisión de los pueblos sudamericanos. ¿Viste el símbolo de la chacana de la Cruz del Sur? Bueno, desde los Andes hasta el Pacífico, digamos que es su guardián de esa cosmovisión, es el cóndor, y desde el Pacífico al Atlántico, que es toda nuestra zona, nuestro guardián es el colibrí. Entonces ahí están las cosmovisiones de los pueblos guaraníes, charrúas, quechua, aymara, mapuches, todos los de aquí del sur. Entonces el libro no solamente trae el conocimiento espiritual de ese animal, y su contrario, sino que además trae después un trabajo de antropología sobre cómo cada cultura vio a ese animal, no solamente las sudamericanas, empieza por América del Sur, pero después va a todas las culturas. Y bueno, trabajé con un ambientalista en Cada Animal, es un libro que lo firmo yo, pero somos muchas personas que trabajamos. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene biológica? ¿Qué característica tiene el águila, el colibrí, la anaconda? ¿Cómo resuelven los conflictos? ¿Cómo trabajan? ¿Qué conductas? ¿Qué le proyectó cada cultura? Por ejemplo, nosotros acá en Occidente le tenemos mucho miedo a las ratas, y vemos muy común matar una rata. En China, la rata es un animal sagrado, maestro de la inteligencia por excelencia, y bajo ningún término matarían una rata. No tendrían problema en almorzarse un perro, pero nosotros no matamos perros. ¿Y por qué es eso? Por ejemplo, la peste negra en Europa mató al 60% de la población en el siglo pasado, y la creencia popular es que fue por las ratas. Entonces las ratas, quedamos todos en Occidente con mucho miedo a las ratas. En realidad fueron las pulgas que tenían las ratas las que generaron esa peste y se pasó a los seres humanos. ¿Y cuál es la vinculación justamente de los animales con los humanos? O si pensás que de algún modo nos pueden guiar, nos pueden ayudar a encontrar respuestas a algunas cosas. Exactamente. Hay una carta del humano también, porque el humano tiene una medicina en particular, pero yo tengo amigos que liberan águilas, amigos que liberan cóndores, que trabajan en eso en España, en Argentina, y cuando le abrís la jaula, el animal no duda, busca la libertad. El ser humano es el único animal que cuando le abrís la jaula se ofende, te da tres picotazos y la sierra orgulloso de seguir siendo yo. Estamos acostumbrados a nuestro sistema de defensa a trabajar de una manera, siempre las mismas respuestas. O sea, todos los animales tienen la construcción de un sistema de adaptación a la realidad. En caballo se llama imprinting. Si vos querés que un caballo confíe en vos, tenés que estar en el momento de su nacimiento, sus primeros 15 días. Si su mamá te deja tocarlo, para él sos confiable porque su mamá te dejó tocarlo. Tienen tanta memoria que si en esos primeros 15 días lo tomás en brazos y lo levantás, o sea que queda en el aire, el potrillito, a partir de ese momento confía en vos para el resto de la vida. O sea que en doma natural eso es lo primero que se busca, que te tome como una referencia. Y se lo va a acordar la vida entera. Ahora, los perros son 90 días, las águilas son 90 días, el ser humano son 3 años. Tenemos un gran salto de diferencia del resto de los animales porque nuestro sistema de defensa tiene una capacidad diferente a la de los otros animales. Nosotros podemos ser lo que somos o no. Ya lo dijo Shakespeare, ser o no ser. Los otros animales son, ellos son esa medicina y no pueden tener la incongruencia de decir una cosa, pensar otra y actuar una tercera no tenga nada que ver. Eso es humano. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Qué entreverados somos. Entonces, como nuestro sistema de defensa se construye desde nuestra primera infancia, nuestro primer nombre propio en realidad es yo. Yo, Victoria, yo, este Coco, yo, Lucía, yo, Alejandro. O sea, a todos nos recibe el dolor. Como no sabemos qué hacer y cómo lidiar con el dolor, generamos una estrategia de sobrevivencia, que es muy bueno, eso lo tenemos todos los animales. Nosotros los seres humanos quedamos atrapados en creer que eso es todo lo que existe, lo que a mí me tocó en la vida, yo. Después vamos a terapia, a darnos cuenta que estamos atrapados en ese yo, en esa jaula, y a transformar y de querer dejar de sobrevivir para descubrir de qué se trata la vida. Bueno, este libro trae justamente herramientas diferentes para que por medio de la observación de los animales encuentres otras respuestas a tus conflictos y no hagas siempre lo mismo. Como decía Einstein, locura es creer que haciendo lo mismo vas a conseguir un resultado diferente. Claro. Entonces, trayendo la cosmovisión de las praderas del sur, trayendo esto de aprender a vivir en paz y dejar de tirarle piedras a los demás del dolor que sentís vos, la rueda de los animales lo que busca es entregar herramientas para que amplíes el abanico de tu yo, dejes de estar adentro de tu jaula, sistema de estructura, de yo siempre va a haber, pero que en lugar de estar atrapado puedas tener un loft. Claro, salir en libertad. Y puedas elegir cómo. Ahora, todo esto que nos contás, que es fascinante, ¿no? Lleva un tiempo de búsqueda, de trabajo, de investigación. Sí. El comportamiento de cada uno de estos animales, no se puede errar en eso, ¿no? Sí. Este libro a mí me llevó tres años de trabajo, pero allané mucho trabajo al poder hacerlo en relación. Se necesita un montón de gente para que cada uno de nosotros sea quien es. Entonces, bueno, tuve la bendición. Y esas conversaciones de ida y vuelta para entender, ¿no? Para buscar esa respuesta en esas preguntas. Fue divertidísimo. Claro. Fue lo mejor. Comprender la diferencia, ¿no? Las ballenas. Las ballenas son un matriarcado. Hablé con Rodrigo García de OCC, hice todos los animales del mar con él, ¿no? Entonces, las ballenas. Las ballenas tienen lo que se llama barrido espermático. ¿Qué quiere decir? Que primero la ballena va a elegir con qué macho se va a reproducir. Entonces, cuando una ballena se quiere reproducir, vienen todos los machos y hacen exhibición de su fuerza. En general, la ballena elige al más fuerte, al más grande, porque está eligiendo la genética para su hijo. Pero una vez que marcó con cuál decidió que se va a reproducir, porque ella durante mucho tiempo va panza arriba, diciendo, estoy esperando, voy a elegir, a ver, ¿no? A ver cuál me gusta, chicos, ¿no? Cuando uno, bien, es contigo, ¿sabes qué hace después de que elige? No. Tiene sexo con todos los machos, de a uno. Primero vos, después vos, después vos, después vos. Y el último es el que eligió para padre de su hijo. Porque las balletas, al tener barrido espermático, el último esperma que ingresa a la madre es el padre de su hijo. Todos los cetáceos tienen sexo por placer igual que los humanos, no solamente por reproducción. Por ejemplo, las golondrinas. Las golondrinas son celosas. Entonces, están en pareja y a veces tienen un tercero en la pareja que los ayuda en la cría. No es un tercero, no es un trío de pareja. Son dos y un tercero que los ayuda en la crianza. A las ballenas, a las golondrinas, les gustan simétricas las parejas. O sea que cuando son las hembras que eligen también, eso se repite en casi todas las culturas. Si el macho es simétrico, o sea que es igual del lado de su cara, del lado derecho, del lado izquierdo, es el galán. Va a tener una pareja. Pero hay una curiosidad en las golondrinas. Las hembras son picafloras. Les gusta tener una aventura con otro macho. Y está demostrado que los machos que tiene la pareja estable inventan excusas para llamarlas de vuelta al nido. Hay un problema acá, no sabés lo que pasó, vení, vení. Son mentiras. Es para que no se vayan con otro macho a tener una aventura por ahí. Qué maravilloso, ¿no? ¿Hay alguno de estos animales que hayan quedado afuera? Sí, muchos. De hecho, no son solo animales de Sudamérica, sino que algunos animales, como su medicina es universal, como el elefante, el león, el bisonte, están incluidos. El oso también, pero en Sudamérica tenemos un oso, el oso de anteojos. Sí, quedaron muchos. Para eso vienen dos cartas vacías al final. Esas dos cartas que no tienen ningún animal son para que, si vos tenés relación con algún animal en particular que no está incluido dentro de los 64, lo puedas poner también. Y digas, bueno, este es por si me sale la cucaracha. La cucaracha no está incluida, pero es una gran sobreviviente. Decís, bueno, yo tengo una relación, la quiero poner aquí también, y que esté en mi carta para que también me mande un mensaje. Alejandro, ¿crees que la pandemia y todo lo que pasó es una gran oportunidad que tenemos los humanos para acercarnos a la naturaleza, a un camino más espirituoso, que es de algún modo lo que intentás también reflejar, ¿no?, en tus libros y en tus charlas y demás? Sí. Sí, nosotros estamos haciendo un cambio que empezó en 1992, tuvo punto de quiebre en 2012 y va a seguir hasta el 2032, que está profetizado, mayas, guaraníes, Lakotas, sénecas, todo lo profetizaron, y otras culturas, por supuesto, también. Que básicamente, de un modo occidental, lo que ocurre es, la Tierra vibra en Hertz, lo que se llama radiestesia, la ciencia que mide la Tierra, la vibración de la Tierra, vibra en 13 Hertz. La Tierra empezó en 1992 un proceso de suba de su vibración. Eso va a hacer que en 2032 lleguemos a 33 Hertz. Ya andamos como 20 y algo. Entonces, eso es lo que hace, lo que está haciendo que cada uno de nosotros sienta que hay menos tiempo, que los días pasan más rápido, que hay menos tolerancia, más ansiedad, que antes podías esconder cosas abajo de la alfombra y ahora ya salen para afuera. Esto va a seguir, es un proceso, son buenas noticias. Pero es difícil de vivir desde adentro cuando yo me agarro a mi vieja jaula, me agarro a mi vieja estructura, a mis viejas creencias limitantes. Entonces, la pandemia, no voy a decir que nos vino a dar una mano porque fallecieron muchos seres que todos queremos, como fallecen todo el tiempo también. Pero nos vino a traer una conciencia de que necesitamos vivir de otra manera y que no es sostenible esta manera humana que tenemos de vivir. Y nos dio un movimiento de madurez en reconocer lo importante y no le des tanta trascendencia a lo urgente. Lo urgente, todo lo que nace se va a morir. Y a mí me gusta sentir que tengo la muerte acá un metro a mi izquierda. Entonces, cuando voy a tomar una decisión de algo cotidiano, miro un metro a mi izquierda y recuerdo si es importante o es urgente. Hoy me voy de mi casa, llego atrasado. No, es importante que le dé un beso a mis hijos y un beso a mi esposa. ¿Por qué? Porque hoy salen 5 millones de personas de su casa en el mundo, es un número real, que no vuelven. Yo podría ser uno. No digo vivir con este modo de paranoia, pero sí que te ayuda a darte cuenta que muchas veces volvemos a nuestro entorno, que es nuestro paraíso, los seres que más amamos, lo que queremos, un infierno en un berrinche de desborde por no aprender a simplemente gestionar nuestras emociones. Lo urgente es lo importante. Yo les hago palabras, me parece. ¿Es que esto lo vivimos ahora, que estamos viviendo todavía la pandemia? ¿Va a ser efímero? ¿Vamos a volver a hacer lo que éramos antes? Bueno, justamente cuando pasó esto de los volcanes, que empezaron a erupcionar, me llamó mucho la atención, porque está dentro de todas las profecías, por las dudas, para las culturas nativas, es el fin de la cuarta era del aislamiento y de la soledad, que son 12.000 años, y es el comienzo de la quinta era de la unión, la paz y la armonía. O sea, 12.000 años cada era. ¿100? ¿Cuánto podemos vivir nosotros? No te preocupes mucho por lo grande, hacerte cargo de acá y ahora. Y le pregunté al espíritu, porque viste que mi oficio es hablar con el espíritu, que habla después del silencio, después de muchos años, hablo verdaderamente fácil, y le digo, ¿para qué esto de los volcanes? Porque estaba dentro de todas las profecías. Y me dijo, porque los seres humanos no se hacen cargo del proceso que están viviendo y de que esto no tiene vuelta atrás. Y como no se hacen cargo, la naturaleza lo expresa, para que lo puedan ver. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? En la lava, ¿no? Porque esas impresionantes paredes de lava de 10 metros caminando, andando. Y además que destruye todo a su paso y no vuelve a quedar nada como era. Y me responde, que la fuerza de la luz está arrasando con todo y nada va a seguir siendo igual. Y ustedes lo tienen que integrar a una nueva manera de vivir. Si no, van a sufrir mucho. Y dije, ¡guau! Y me dijo, son buenas noticias. Tengo un amigo que dice, nos acarician, pero parecen cachetadas. Pero nos acarician. Tal cual, tal cual. Ale, obviamente que uno a la hora de leer un libro tiene que darle una interpretación. Y la pregunta no es, quiero que le des a la gente lo que tiene que interpretar. Pero vos a la hora de escribir y a la hora de decir, bueno, me gustaría que este libro dejara esto. ¿Qué es esto? ¿Qué sería? Bueno, la cosmovisión de aprender a vivir en paz, respetando las diversidades, pudiendo ser competente con lo que mi corazón necesita y dejar de competir con los demás. Darme cuenta que hay una aventura para cada uno de los seres humanos y esa aventura es cada mañana cuando abrís los ojos. ¿Qué es un gran día? El día que abriste los ojos vos y tus cuatro o cinco personas más cercanas en tu vida también lo hicieron. Eso es un gran día. Nosotros le ponemos gran día que no llueva, que haya tanta humedad. Y hacemos eso para no asumir el presente aquí y ahora la oportunidad que tenemos. Bueno, lo que quiero es poder compartir desde ese lugar el entusiasmo de que hay suficiente lugar abajo del sol y arriba de la tierra para todas y todos y que no se trata de corregir a los demás. No hay ley más sagrada que la libertad. La vida no nos dice lo que tenemos que hacer porque la experiencia es la respuesta. Pero podemos aprender y madurar por medio del dolor o por medio del amor. Traer esta medicina es justamente intentar entregar herramientas para que no sea tan doloroso. Que nuestra madurez puede ser maravillosa y que vivir es un regalo. Y lo podemos disfrutar. Al igual. Pero a veces los amigos se conocen en las difíciles. Sí. Entonces, bueno, es justamente estamos en un momento muy intenso y hay una gran oportunidad pero hay que atreverse a salir de donde estamos adentro. No es lo que está pasando sino desde donde venimos el problema. Está igual. Bueno. Bueno, a ver. No me encanta. Cuca, Baraja, saca una y Ale nos decís el... En el libro hay diferentes tipos de tiradas que explican cómo escuchar, qué necesito soltar, qué quiero soltar, los animales de poder que explican sus guías de las siete direcciones. Y otra manera si no también es saca una carta con un propósito. Tienen que elegir un propósito. La voy a sacar a ver qué tengo que hacer hoy. La mantarraya. La mantarraya. Muy bien. La cuatro. Perdón. La mantarraya te invita siempre es un tipo de tiburón aunque pocas personas lo sepan y te invita a que logres escuchar al espíritu y dejes de querer encontrar la respuesta del plano mental porque lo que te está pasando no tiene que ver con algo de tu mente sino con una oportunidad más profunda. Eso sería una síntesis. Muy bien. Por supuesto la carta es mucho más larga. ¿Vuelve al mazo? ¿Vuelve al mazo? Sí, porque capaz que la saco yo y... Y es importante que cada uno entrevere, ¿no? Impregne. Me encanta. ¿Coco va a estar entreverando? No, no, yo no. Ah, sí, sí. Ah, no, no. Si hay que entreverar me encanta. ¿Tenemos tiempo? Ahí. Bueno, voy. Sacala con la izquierda. ¿Con la izquierda? Sí, porque sos diestro, ¿no? Sí. Bien. Mejor porque es la más intuitiva. No está tan racionalizada. Exacto. ¡Opa! Tan cocos. El león. Tenés la autoridad. La vida te está diciendo que es lo que vos elijas, que dejes de querer hacer lo que hay que hacer y te des la autoridad de decir yo tengo el poder. Elijo. En este momento la vida confía en vos para que vos digas quiero que sea por acá. Me encanta. Ay, Coco, qué lindo. Me encanta. ¿Tú? Me encanta. Ay, a ver, qué nervios. A la acá, a la acá. Puesto que es una simplificación lo que estoy diciendo. Sí, sí, obviamente, obviamente. Un cartón mucho más. Pero está difícil entreverar esto, ¿no? Ah, son grandes. Iban a ser más grandes, incluso. ¿En serio? Sí, sí. A ver qué me... Ahí pienso en mi propósito y ahí... Ok. Bueno. Ahí va. ¿Saco también con la izquierda? Si sos diestra, sí. Sí. ¿Y si la sacaste de la derecha como en mi caso no pasaría? No, no pasa nada. Ya está. Dios protege al inocente. Ah, ¿no te contó? Bueno, voy. Ahí. A ver. Voy derecho. La mosca invertida. La mosca. La mosca invertida. La sacaste al revés. Ahí. Ahí ya. Está bien, pero ¿tiene otro significado? Claro. Claro. Tiene otro significado si va al directo o si va al revés. La mosca invertida quiere decir que no te excluyas más a vos misma de lo que le das a los demás. Que tenés... Que le das mucho a los otros y te quedás para el final de la fiesta y no te incluís adentro de la fiesta y te aislás. Y que lo que estás precisando es reconocer que sos parte de la fiesta. Que eso que le das a los demás te lo des a vos misma también. ¿Ah? ¿Ya? Toma vos. Invertida, porque si hubiera salido correcta te hubiera dicho que te sentís excluida. O sea, invertida. ¿Era? Invertida. No, me encantó. Qué divertido. Tremendo, tremendo. Muy bien, Alejandro. ¿Ya lo podemos adquirir en cualquier librería? Sí, están todas las librerías de Uruguay y en el resto de Latinoamérica el mes que viene sale publicado por la editorial Océano. Qué bueno. Ale, placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un gustazo estar acá. Igualmente, gracias. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo. muchacha. , más blir, gracias. perdón Chau, vamos a Cami. Lo que vamos a decir a ti. Gracias.